Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Para que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero despegar tu beso despacito Como en las paredes de tu grabarito Me cerro en tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, sido, 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 sido Despacito, sido, sido Despacito, sido, 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 sido Yo no tengo a pieza, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, un poquito, un poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Quiero desmararlo aquí, tengo la pieza, oh yeah Comin' with that in my direction So thankful for that, such a blessing, yeah Turned every situation into heaven, yeah Oh, oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feelin' some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, tell them in love how you put it on Copy on the key, know how to turn it on So why you never lie, my ear, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last on Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensándose a salir el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Me expliqué tomando sin ninguna duda Despacito, this is how we do it on in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay, bendito I can do whatever you want to say contigo Despacito, pasito, 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 pas ¡Suscríbete al canal!